Nos encontramos en el McDonald's de Irún y hemos venido aquí a ver las promociones y ofertas que tienen. Cuentas un poco la promoción que tenéis en el McDonald's de Irún. Sí, pues en este momento, por cada dos menús grandes y un Happy Meal, se está dando el detalle de la mochila. Pero durante un tiempo se va a estar promocionando por cada dos menús grandes y un Happy Meal, un detalle. Estamos en la zona infantil de McDonald's de Irún y veo aquí un cuartel que pone Yolas Momentuak. Explícame cómo funciona. Pues desde este domingo estamos haciendo una actividad que es gratuita, do añita, anima saite este, jende gusti e torcea. Ta ori, boster ditati, saspiter diraño, egiten ditugu, ba, activitate desberdiñak. Orduan, igande onta nadibide, seginditugu malabareak, ba, eta da torren igandean dela amabost, egingo degu, eskulanak. Y los cumpleaños también se suelen celebrar aquí, ¿verdad? Eso es, eso es. Tenemos también la opción de celebrar el cumpleaños con los peques aquí en el McDonald's Chingudi, en el cual se les pone un detalle, se les pone la mesa, la silla, se les decora un poquito y en el momento que terminan de merendar el Happy Meal, porque les encanta el Happy Meal, se les da la tarta. Entonces en el mismo precio entra la tarta con las velas y luego normalmente se les hace una actividad. Entonces a veces se les pinta la cara, a veces se hace globofexia, a veces se hace magia, depende un poco de los chavales. Nos encontramos en la zona de Macauto del McDonald's de Irún. Cuéntanos un poco cómo funciona. Es otra modalidad que hay en Chingudi. Si estás cansado y no te apetece entrar o hay mucha gente, lo que haces es, vienes con el coche, el pedido lo das en el speaker y vienes por aquí. Y así no hay que hacer colas ni hay que hacer nada. Entonces nosotros entregamos la bebida, el Happy Meal o lo que sea y sin colas ni esperas. Pues a mí ya me ha entrado el hambre y yo creo que me voy a quedar aquí a comer. Así que ahora lo único que queda es animar a los irundarras para que vengan. Si es que ahora vamos y nos comemos un menú, si te apetece, genial. Nos vamos a comer. Bye, venga yo. Bye, venga yo.